La Policía Metropolitana de Bogotá logra la judicialización de un sujeto de 25 años de edad por porte ilegal de armas, quien en días anteriores interactúa a través de las redes sociales manifestando la comisión de diferentes delitos, entre ellos delitos contra la vida y el tráfico de estuperfacientes. Esta captura se encuentra en proceso de judicialización y se está verificando la posible comisión de otros hechos delictuales para poder ser puesto a disposición por todos ante la Fiscalía General de la Nación. Gracias por ver el video.